¡Hola receteros y receteras y bienvenidos a que viva la cocina! Soy Gorka Barredo y hoy vamos a preparar una dorada a la sal Un plato que engaña mucho porque a pesar de la cantidad de sal que vamos a utilizar, va a quedar el pescado en su punto justo de sal Ni más ni menos Y lo más importante, va a quedar súper jugoso ¡Vamos a ello! Para comenzar, en abundante sal gorda, que sea marina, vamos a añadir un poquito de agua Y después lo vamos a remover todo con la ayuda de los dedos Vamos a utilizar aproximadamente 750 gramos de sal por cada dorada que utilicemos Una dorada viene a pesar aproximadamente unos 400 o 500 gramos Añadimos el agua de poco en poco Y vamos removiendo con la ayuda de los dedos Al final lo que queremos es humedecer la sal Porque así después la dorada va a quedar mucho más jugosa Y además se va a pelmazar con mayor facilidad alrededor de la misma Al final tiene que quedar algo como esto De hecho, recuerda un poco al hielo Pero en realidad no es más que sal gorda mezclada con agua Ahora, con esta sal humedecida, vamos a preparar una especie de cama sobre una bandeja de horno Sobre ella vamos a colocar después nuestras doradas Ponemos alrededor de 3 puñados de sal por cada dorada que vayamos a cocinar Yo como voy a hacer 2, pues pongo 6 puñados Después con la mano aplastamos y extendemos toda la sal por la superficie de la bandeja de horno De tal manera que nos quede una fina capa de sal Ahora y como comentaba antes, vamos a colocar las doradas sobre esta capa de sal Las doradas ya están limpias Sin escamas y sin tripas Esto te lo hacen en la pescadería sin problemas Ahora vamos a cubrir cada pieza de pescado con más sal Otros tantos puñados También como decía antes Parece una cantidad extremadamente vikinga de sal Pero nada más lejos de la realidad Al final el pescado va a absorber su punto necesario Ni más ni menos La gracia de este plato está en que esta capa de sal que parece tan bizarra Lo que va a hacer en realidad va a ser proteger el pescado del calor del horno Dando como resultado una dorada muy jugosa Y si no me crees ya sabes lo que te toca Lo preparas en casa y me cuentas Una vez que hayamos cubierto el pescado Y hayamos compactado un poco la sal sobre él Lo vamos a meter en el horno previamente calentado a 200ºC Calor arriba y abajo Y lo vamos a dejar aquí durante unos 25 minutos Que el calor penetre bien en el centro de la dorada Como ves las cabezas no las hemos tapado Y esto lo hemos hecho porque va a ser un buen indicativo de cuando el pescado ya está cocinado Cuando esté con los ojos blancos como las imágenes ya se puede retirar la sal Así que la vamos a retirar toda que ya ha cumplido su función Vamos a realizar este paso rascando con un cuchillo Y lo vamos a hacer con mucho cuidado porque el pescado ya está cocinado Y como nos pasemos lo vamos a rasgar entero y eso no nos interesa Una vez que hayamos quitado toda la sal simplemente lo retiramos de la bandeja del horno Y lo servimos en un plato sin más O bueno casi sin más Seguro que estás pensando que le falta algo Y no te falta razón Le falta la pimienta negra recién molida Así que se la ponemos y a engullir Pruébalo y ya verás como queda muy jugoso Y últimamente ya sé que estoy un poco inactivo en el canal y pido disculpas Estoy últimamente a mil cosas Que si temas administrativos, que si eventos que tengo que asistir Que si preparativos del primer libro que voy a publicar Que ya os iré hablando de él con el paso del tiempo En fin, que no os voy a contar mi vida Pero que espero volver a la rutina de vídeos tan pronto como me sea posible De momento nos vemos en el siguiente que espero que sea dentro de no mucho Y que viva la cocina ¡Gracias!